Bien, voy a exponer ahora que ya han salido las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la vivienda, para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas. Lo que voy a exponer son las bases, es decir, aún no ha salido realmente el periodo de las ayudas, pero como luego va a ser tan corto el periodo y saldrá a lo mejor el mes que viene, lo que quiero publicitar son las bases para dar tiempo a toda la ciudadanía que quiera solicitar estas ayudas a la reforma de sus viviendas para que tenga ya presente estas ayudas que próximamente saldrán. Primeramente decir que están recogidas en el diario oficial de la Generalitat Valenciana en su número 8257 y fueron publicitadas el 20 de marzo de este año. Bien, es el plan Renata que ya salió el año pasado y que son subvenciones que se dan tanto a las personas que son propietarias de la vivienda como personas usufructuarias o inquilinas para las actuaciones dirigidas a mejorar la calidad, sostenibilidad, accesibilidad y habitabilidad de las viviendas. Bien, pues se han introducido una serie de cambios de la demandación que no estaba con respecto al año pasado y se van a adoptar dos criterios para la valoración. Uno en función del grado de discapacidad de algunos de los miembros residentes de la vivienda que va a tenerse en cuenta y otro basado en la categoría catastral de la vivienda, utilizando aquí como indicador también el nivel socioeconómico de los ocupantes. Bien, decimos que el objeto de estas ayudas irá encaminado a la reforma de cuartos húmedos como cocinas y baños con el fin de adecuarlos a las condiciones de habitabilidad. También se incluyen la adaptación de las instalaciones a la normativa y por otra parte también la reforma de la vivienda para adaptarla a las necesidades de personas con diversidad funcional y movilidad reducida, incluyendo la ampliación de los espacios, el cambio de puertas, la instalación de señales acústicas o luminosas que se puedan necesitar. Las condiciones que deben de incluirse son el coste de las obras y los honorarios de los profesionales intervinientes hasta un máximo del 5% del coste de la obra. Esto es, se deberá incluir. Incluir, se puede incluir dentro de esta obra la tabiquería, revestimiento, sanitario, griferías y también los muebles de cocina y baño y las instalaciones. El coste total de lo subvencionable no podrá superar los costes medios que están en el mercado de la Comunidad Valenciana y estos costes medios figuran en la base de datos de precios de la construcción del Instituto Valenciano de la Edificación. Y ahí se tienen que remitir a la hora de presentar el presupuesto. Las obras deberán estar finalizadas antes de efectuar la solicitud de las ayudas. Por esto es por lo que he creído conveniente dar a conocer las bases reguladoras para que después no se tengan problemas. Las personas que estén haciendo la intervención en sus viviendas, pues si terminan antes de que termine el plazo de presentar, pues las podrán presentar a esta subvención. Pueden acogerse todos los edificios que tengan una antigüedad superior a 20 años. Y este requisito no será necesario para aquellas personas que quieran adaptar la vivienda porque son personas con diversidad funcional y su grado de discapacidad sea superior al 50%. Habrá dos tipos de subvenciones. Una subvención básica para todas las personas solicitantes que cumplan con los requisitos para recibir la ayuda y que aporten toda la documentación requerida. Y esa aportación básica será el 5% del presupuesto protegible de las obras, hasta un máximo de 600 euros. Y luego hay una subvención adicional en función de los puntos que se obtengan en la variación de las solicitudes. Si las cuantías dicen, por ejemplo, entre 1 y 5 puntos la cantidad de subvención adicional será de 3.000 euros, entre 6 y 10 puntos la subvención adicional de 3.600 y entre 11 y 15 puntos la cuantía será de 4.200. El porcentaje, esto sería la subvención adicional según la valemación. 2.000 euros, como el año pasado, estas ayudas se tienen que presentar a nivel digital y vienen recogidas en estas bases, cual es la documentación. Y esos puntos que he dicho se consiguen a través de la valemación de la calidad constructiva según la categoría catastral de la vivienda. Es decir, contra más puntos tenga, dice, en viviendas con categoría constructiva catastral de 7 a 9 puntos, pues tendrán 10 puntos. Y contra más baja la calidad de la vivienda, pues se obtiene menos puntos. Dice, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la finalización del plazo de las solicitudes, pues ya se publicará en la web. Y esto es lo referente al plan relata, que bueno, si van al diario oficial de la generalitat lo podrán ver. También han salido en el mismo boletín las bases también reguladoras para solicitar el informe de evaluación de edificios con la finalidad de impulsar su realización, en especial por las comunidades de propietarios, como paso previo a emprender las actuaciones de rehabilitación. Esto sería muy interesante porque, dado que no hacemos un mantenimiento de las edificaciones, después nos sorprende con calidad de cascotes y el ayuntamiento siempre tiene que estar pendiente de las órdenes de ejecución. Lo que se intenta desde la generalitat valenciana es subvencionar estos informes a la edificación que lo pueden pedir todas las comunidades de las comunidades de propietarios y también como propietarios de la edificación y en ese análisis se detectan las anomalías que tiene el edificio y las actuaciones que deberían realizarse. También es interesante el poder tener y se va a potenciar desde vivienda el que se tengan esos informes de evaluación de los edificios. Desde urbanismo vamos a intentar sacar una circular para promover este tipo de informes. ¡Gracias!